Señoras y señores, preciosa cinta al estilo de Javallano, donativo por parte de la señora Clarita Arras, elaborada por los amigos de Bucayucatán, Marili Sama. Territorio Taurino de Javallano presente, alma, vida y tradición presente, fiestas taurinas presentes. Ante la jugada del Toro del Hombre Cabo, Rencho Núñez de Cabañas, ejemplar que acaba de hacer fiesta es Muchupi. Se presenta Mucayucatán cerrando la noche, apenas a la distancia y así como se va, dale puerta y que el todo poderoso de los abandonados de mis amigos maqueros, el Toro del Hombre Cabo se observa, la cinta por parte de la señora Clarita Arras, el Toro que va a la carrera, a buscarle lazo Chapa. No hay lazo, no hay lazo, no hay lazo, no hay lazo, mire cómo va reviviendo. Ahora, buscamos lazo de Chapa, lazo de cuerda, al golpeado de Pita Arras. Ha golpeado el Pita Arras. Cristian Rizaba, el Pita Arras. Lo pone tremendo lazo. ¡Tremendo lazo!